El Museo Madame Tussauds de Hollywood, el Museo de Sera, develó la figura de Selena, la recordada reina del Tex-Mex, a 21 años de su triste partida. Cientos de fans se dieron cita para ver cuando develaban la estatua de su ídolo. Además, allí estaba Chris Pérez, su viudo. Estuvieron presentes durante la ceremonia muchas otras personas, los fanáticos también allí pendientes, en fin, el haber hecho posible que la ex reina del Tex-Mex estuviera allí en casi una estatua muy parecida, pues fue algo que emocionó a muchas personas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.